Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que estés al mundo que conteste, de este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, y todos estamos bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, serás, serás lo que tú quieras, lo que tú quieras amor Se puede amor Yo quiero que estés al mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, y aquí todos estamos, y bajo el mismo sol Yo quiero que estés al mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, y aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol